Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar un poco más sobre esta tarjeta de desarrollo que es el Curiosity Nano. Bueno, vamos a hacer uso del MPLAB Code Configurator, vamos a hacer el clásico Hola Mundo, para lo cual vamos a hacer uso del módulo User. Vamos a habilitar entonces un pin como transmisión y otro pin como recepción. Bueno, vamos a hacer uso de la librería STD-IO. También vamos a hacer uso dentro del Code Configurator del pin Manager para poder establecer el pin RA2, que es el pin donde tenemos conectado el LED amarillo que está incorporado en la tarjeta como una salida digital. Sí, y aquí vamos a renombrar o darle un nombre específico a este pin. En este caso el nombre va a ser yellow-led. Sí, también vamos a hacer la programación en XC8, en la cual vamos a hacer uso de las funciones específicas con las cuales cuenta esta nueva versión de MPLAB X, utilizando el Curiosity Nano. Vamos a hacer uso de la instrucción print para poder mandar la cadena de caracteres por el Virtual Monitor. Sí, o monitor virtual. Sí, también vamos a hacer uso de las funciones de delay o las funciones de retardo. Bueno, ya estamos en el IDE de MPLAB X y al momento de conectar el cable USB en la tarjeta Curiosity Nano, apreciamos que en el software o el software ya reconoce a la tarjeta de desarrollo y es por eso que la podemos ver aquí en pantalla. Sí, adicionalmente nos muestra unos links en los cuales vamos a poder encontrar ejemplos de programación con el Curiosity Nano. También vamos a poder ver la guía de usuario de esta tarjeta, también los diagramos esquemáticos y el datasheet del microcontrolador 16F18446. Bueno, para crear un nuevo proyecto nos dirigimos a File. Dentro de File le damos clic a New Project. Luego seleccionamos dentro de Projects la opción Standalone Project. Le damos clic a Next. Seguidamente escogemos el microcontrolador, que en este caso es el 16F18446. Lo seleccionamos y le damos clic a Next. Seguidamente tenemos que escoger el compilador con el cual vamos a trabajar. Yo tengo instalado el XC8, la versión 2.2. Entonces la selecciono y le doy clic a Next. Seguidamente tenemos que guardar nuestro programa en algún directorio. Entonces yo voy a escoger aquí en escritorio, proyecto PIC. Voy a buscar alquilio de Citinano. Entonces lo busco aquí, lo encontré. Y lo voy a grabar dentro o lo voy a guardar dentro de la carpeta Hola-BajoMundo. Entonces abro esta carpeta y le voy a dar el mismo nombre a mi programa. Hola. Voy a escoger el subguión. Voy a cambiar un ratito aquí. Guión bajo, mundo. Listo. Con ese nombre voy a guardar mi programa y le damos clic a Finalizar o Finished. Entonces va a terminar de cargar la instalación de nuestro nuevo programa. Y vamos a apreciar aquí en el árbol nuestro nuevo proyecto en el cual vamos a trabajar. Perfecto. Ahora vamos a utilizar el MPLAB Code Configurator. Para lo cual le debemos dar clic a este icono. En este icono vamos a poder encontrar el MPLAB Code Configurator. Entonces le damos clic y esperemos que cargue. Entonces ya estamos dentro del MPLAB Code Configurator. Y lo primero que debemos hacer es seleccionar la fuente de reloj que vamos a utilizar. Recordemos que el Kiriocity Nano nos da la opción para trabajar con el cristal externo de 32.768 kHz. O utilizar su oscilador interno. En esta ocasión vamos a trabajar con el oscilador interno. Así que vamos a dejar esta opción tal y como está. También vamos a trabajar con una frecuencia de 4 MHz y la vamos a dejar tal y como está. En el divisor del reloj también lo vamos a poner a 1 para que la frecuencia del oscilador sea de 4 MHz. Lo siguiente que tenemos que hacer es dirigirnos hacia esta opción donde vemos que dice Device Resorts. Y aquí escogemos el módulo User. Entonces le hacemos clic y dentro del icono más le vamos a hacer un clic para añadir este módulo a nuestra programación. Bueno, dentro de User 1 vamos a tener que habilitar lo que es la transmisión. Así que le vamos a dar un clic a este cuadradito para que se habilite el check y de esa manera tener habilitado la transmisión. Tenemos que verificar también que la velocidad de transmisión sea de 9600 baudios, que la transmisión sea de 8 bits y la recepción de la misma manera de 8 bits. También tenemos que habilitar la librería STD-IO que nos va a permitir enviar cadena de caracteres o caracteres desde nuestro monitor serial hacia nuestra tarjeta Curiosity Nano o viceversa. Entonces le vamos a dar un clic para poder habilitar la transmisión y recepción de datos y cadena de caracteres utilizando la librería STD-IO. También quería mostrarles este pequeño diagrama esquemático que es de la tarjeta Curiosity Nano en la cual vamos a poder apreciar algunos pines y su funcionalidad. Bueno, aquí tenemos unos pines que nos van a permitir depurar el programa y cargarlo dentro de la tarjeta Curiosity Nano. En fin, después de obtener el archivo .ex o la extensión .ex, vamos a poder nosotros desde la tarjeta Curiosity Nano comunicarnos con el Virtual Serial, el cual es una opción que se puede manejar desde MPLAB-X, que les comentaba que era bien parecido al monitor serie de Arduino. Y además vamos a poder visualizar gracias al Data Visualizer cómo está realizándose la transmisión y la conmutación del LED que estamos conectando al pin RA2. Entonces, para poder realizar la comunicación serie entre la tarjeta Curiosity Nano y la computadora, vamos a tener que hacer uso de los pines RB4 y RB6. RB4 tiene que ser configurada como transmisor para la comunicación y USART y RB3 como recepción. Esto quiere decir que RB4 debe ser configurado como salida y RB6 como entrada digital. De esa manera vamos a poder comunicarnos con el Virtual Serial, Virtual Terminal, perdón, y vamos a poder mandar mensajes y cadenas de caracteres con formatos. Estos formatos recuerden que los vamos a lograr gracias a la librería STD-IO. Y también vamos a poder apreciar el estado de la transmisión y el estado de nuestras salidas digitales gracias al Data Visualizer. Ahora sí, regresemos a Code Configurator. Dicho eso, ahora nos vamos a dirigir hacia Pin Manager, ¿sí? Ya estamos en Pin Manager y recordemos de que tenemos que configurar los pines de transmisión y recepción. El pin RB4 debe ser configurado como pin de transmisión de salida y el pin RB6 tiene que ser configurado como pin de recepción de entrada. Entonces elegimos el puerto B, nos ubicamos en el pin 4 y lo seleccionamos como salida, dándole un clic y para que el icono se ponga de color verde. El candado se cierra y el cuadradito está de color verde. Eso nos indica que está seleccionado como un pin de salida de transmisión. De la misma forma, nos ubicamos en el pin 6, al cual le vamos a dar un clic. Se puso de color verde, eso quiere decir que nuestro pin de recepción va a ser el pin 6 y está configurado como un pin de entrada, ¿sí? ¿Por qué estamos escogiendo el pin RB4 como pin de transmisión y el pin RB6 como pin de recepción? Porque estos dos pines nos van a permitir utilizar la transmisión serie desde, como ya habíamos visto, el virtual terminal, ¿sí? Hacia nuestra tarjeta Curiosity Nano. Bueno, podríamos haber escogido cualquiera de estos dos puertos adicionales, el puerto A y el puerto C, pero específicamente para la comunicación serial desde el Curiosity hasta el virtual terminal, tenemos que hacer uso exclusivo de estos dos pines, el RB4 y el RB6, ¿sí? Listo, también tenemos que trabajar o habíamos dicho que íbamos a trabajar con el LED que está conectado a nuestra tarjeta o está montado dentro de nuestra tarjeta Curiosity Nano, que es el LED de color amarillo, ¿sí? Este LED está asociado al pin RA2, entonces nos vamos un poquito más abajo y aquí en General Purpose Input Output tenemos que escoger como salida al pin RA2. Entonces nos ubicamos en el puerto A y vamos a darle clic a las salidas Outputs, ¿sí? De el pin 2. Lo seleccionamos y ya hemos configurado entonces al pin RA2 del puerto A como salida digital, ¿sí? Después de realizar esto nos vamos a dirigir a Pin Mode, ¿sí? Y aquí vamos a apreciar los pines y las características a las cuales las hemos asignado, ¿sí? Estábamos configurando entonces el pin RB4 como pin de transmisión, el pin RB6 como pin de recepción, el pin RA2 como pin de salida de propósito general, ¿sí? Vamos a deshabilitar entonces las entradas analógicas de estos pines, mientras que el pin de transmisión era de salida, de la misma forma el pin RA2 es un pin de salida también, Mientras que el pin RB6 es un pin de entrada, ¿sí? Así que no elegimos nada aquí. Aquí le podemos cambiar el nombre a nuestros pines de propósito general, ¿sí? Un pin de propósito general entonces sería el RA2. Yo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner el nombre de Yellow, perdón, Yellow, Guión Bajo, un ratito aquí tengo problemas con el teclado, ¿sí? Guión Bajo, Left, ¿sí? Y después de eso vamos a generar el código dándole clic aquí, esperemos que se complete. Cuando se termine de completar o se complete satisfactoriamente la generación del Code Configurator, aquí nos va a aparecer Generator Complete, ¿sí? Después de eso nos dirigimos hacia nuestro source file y vamos a apreciar de que se ha creado una nueva carpeta que son los ficheros del generador en el Code Configurator y abrimos el main o programa principal y apreciamos de que ya tenemos cargada este archivo de cabecera, ¿sí? Que es la configuración y usar que hemos dado y de las entradas y salidas para la transmisión de datos. Adicionalmente también está configurado aquí el pin de salida de color amarillo que vamos a utilizar para encender y apagar el LED de la tarjeta Curiosity Nano. Ahora vamos a ver la programación. Bueno, para empezar la programación vamos a eliminar todos estos comentarios que no nos son de ayuda, entonces los borramos, estos de aquí también los vamos a borrar, este de aquí y esto también que está aquí. Listo. Entonces debajo de esta función vamos a empezar con la programación y lo primero que vamos a hacer es escribir la instrucción print, printf y entre paréntesis y comillas. Vamos a darle la cadena de caracteres, inicio, para que inicie con este mensaje nuestro terminal virtual, ¿sí? Listo. Terminamos con punto y coma entonces. Y seguidamente vamos, bueno, aquí le vamos a generar un retorno de carro, ¿sí? A ver dónde está el retorno de carro, aquí está. Entonces generamos el retorno de carro. Y seguidamente vamos a crear una variable, o vamos a declarar una variable, ¿sí? Va a ser de tipo entero, de 8 bits. A esta variable le vamos a dar el nombre de contador. Y que inicialmente contador sea igual a cero. Después, dentro del bucle while, borramos también este comentario que tenemos aquí. Volvemos a escribir la instrucción printf, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos comillas. Y aquí escribimos hola mundo, ¿sí? Dos puntos. Y vamos a darle porcentaje para darle formato a nuestra cadena de caracteres, o a la constante que vamos a mostrar por el virtual, por el puerto virtual, ¿sí? Va a ser de tipo entero, pues vamos a mostrar una variable de tipo entero. Volvemos a generar el retorno de carro. Cerramos las comillas. Y pues vamos a hacer que esta variable llamada contador se incremente en una unidad. Y vamos a generar un retardo mediante delay en milisegundos de un segundo, ¿sí? Entonces, cada un segundo se va a incrementar el contador y se va a mostrar en pantalla, ¿sí? Hola mundo y el valor del contador. Ya, después de esto, vamos a trabajar ya con nuestra salida digital, que era el pin RA2. A este pin RA2 le habíamos dado el nombre de yellow-led. ¿Sí? Y aquí lo interesante de trabajar con con esta nueva versión de MPLABX es que vamos a poder hacer uso de las funciones específicas para poder programar sin necesidad de estar entrando a los bits de configuración de nuestro microcontrolador. Para esto, hacemos uso de la tecla control y espacio después del nombre de la variable o después del nombre del pin que hemos seleccionado. Control-space, entonces. Y nos da las opciones de funciones que podemos seleccionar para utilizar. En este caso, nosotros vamos a utilizar la función toggle, ¿sí? La función toggle va a ser la función que nos va a permitir conmutar el estado de este LED, ¿sí? Entonces, la seleccionamos y abrimos y cerramos paréntesis. Entonces, con esta función vamos a conmutar el estado de nuestro LED y lo vamos a hacer cada mil milisegundos, o sea, cada segundo. Entonces, esto lo vamos a cortar de aquí y mejor lo ponemos debajo de la conmutación de los LEDs. ¿Sí? Entonces, vamos a mostrar en el monitor virtual el contador y la palabra hola mundo. También vamos a hacer en ese instante que el estado de nuestro LED conmute y después de un segundo vamos a volver a incrementar el valor de contador y vamos a volver a conmutar el estado de LED y así infinitamente. Entonces, después de tener la programación completa vamos a darle clic a este ícono que es el ícono de depuración. Entonces, depuramos el código y si es que se completa satisfactoriamente el código se va a cargar en nuestra tarjeta, ¿sí? En el Curiosity Nano. Entonces, ya se completó. ¿Sí? Y vamos a abrir el Data Visualizer. Tenemos abierto el Data Visualizer y en mi caso el cable USB está conectado a uno de mis puertos USB. Pero yo lo estoy reconociendo o bueno, el programa lo está reconociendo dentro de los puertos con virtuales como el COM6. Es el que tengo habilitado. Entonces, le vamos a dar play al COM6. ¿Sí? Y también a su debug, ¿sí? Luego aquí en las fuentes vamos a seleccionar al COM6. Lo habilitamos y podemos mostrar Hola Mundo y el contador, ¿sí? Que ya se incrementó o que ya inició. Después de eso, también podemos habilitar aquí en el Data Visualizer la misma fuente que es el COM6 para que nos muestre el comportamiento de la señal. También podemos cambiar. Le vamos a poner 10 o podemos elegir cualquier otra de las fuentes. ¿Sí? En este caso el COM6 que es el COM o puerto de comunicación. Bueno, espero que este video les haya servido de ayuda y en un siguiente video ya vamos a manejar las entradas y salidas digitales pero sin utilizar el Code Configurator. Lo vamos a hacer directamente desde el compilador XC8.